Debido a la creciente violencia y desigualdad contra las mujeres y niñas en el estado de Tlaxcala, la Secretaría de Gobernación a nivel federal emitió la alerta de violencia de género contra mujeres en los 60 municipios de este estado vecino. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, realizó la declaratoria junto con el gobernador en funciones, Marco Mena, y la gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Se trata de recomendaciones a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno en defensa de los derechos humanos de las mujeres. La gobernadora electa, Lorena Cuellar, afirmó que para que las mujeres tlaxcaltecas tengan seguridad, es necesario que los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada. Por su parte, el gobernador del estado aseguró que esta alerta servirá para atender la problemática con base en las causas que orillan a los agresores a cometer estos delitos. Mira, en los últimos años, la violencia emocional, física y sexual en contra de las mujeres y niñas ha ido al alza. Una de cada cinco estudiantes es agredida en la escuela y una de cada tres mujeres sufre violencia en las calles. La necesidad de la creación de la declaratoria de alerta de género para Tlaxcala, porque es así como lograremos un conjunto de acciones para combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en donde los tres órganos de gobierno tenemos que trabajar de manera conjunta. Yo creo que esta acción institucional no es solamente la suma de esfuerzos y de coordinación institucional, sino que es la decisión firme del Estado mexicano. Esta es una acción del Estado mexicano para enfrentar el problema de las violencias que enfrentan las mujeres.